Muy buenas gente, que tal? Soy Yone, estamos aquí en Clash Royale y chicos venimos hoy con los mejores mazos para el desafío de lluvia explosiva, lo tenemos por aquí, vamos a conseguir las 2500 fichas que nos quedan y conseguiremos el estandarte que la verdad que está buenardo, vale? El estandarte del ariete de batalla evo. Chicos, vamos a darle caña primero por aquí, ya que tenemos en este caso muchas recompensas en la tienda, así que vamos a conseguir por aquí chicos las recompensas que nos dan por Clash Buster, vale? Nos vamos para la tienda y tenemos por aquí sobre todo el estandarte que es el nuevo, es el número 3, nos quedaría el emote, vale? Un emote por aquí, mira, vamos a conseguirlo ya que estamos por aquí, la skin de torre, tenemos, mira, nos la vamos a poner para estar en el juego, para jugar esta partidita hoy. Vamos por aquí en este caso gente con el emote, emote que la verdad que está increíble del rey y tenemos por aquí también el estandarte, vale? Así que pillamos por aquí todo ya y oye el este está guapísimo, el del montapuerco bebé está increíble, vale? Y tenemos por aquí también el marco, así que chicos con eso ya tenemos, vamos a conseguir por aquí los masitos que serían para el desafío. Por cierto, tienen muchos vídeos por aquí arriba gente desde el hechizo vacío, mago evolucionado, tienen también toda la información de la season 59, está todo por aquí arriba en la pestaña comunidad también, así que chicos ya saben, dejen un buen like y suscríbanse que me apoyan demasiado. Ahora sí gente, nos vamos con los masos, vamos con este primero que en Royal App está como primer puesto, no tiene evos y eso me chirría un poco, pero bueno, para la gente que no tenga evos tenemos este mini peca con infernal, dragón, eléctrico, murciélago, flecha zap, torre infierno y guardia, vale? Como segundo maso tenemos este por aquí con Larry's Evo que puede ser un espíritu de hielo, puede ser cualquier cartita pequeña, unos murciélagos, puede ser cualquier cosa, vale? Con bárbaros, con torre infierno tenemos en este caso el dragón infernal, flecha zap y bola, triple hechizo y tenemos en este caso el mini peca, vale? Y el que vamos a jugar nosotros que es un en plan cosecha propia sería este que tenemos por aquí con lanzafuegos Evo, con torre infierno, con flecha zap y bola, mini peca, espíritu eléctrico y los bárbaros, vale? Así que chicos vamos a darle caña por aquí, creo que no había que copiarlo para poder jugar, así que simplemente vamos a conseguir por aquí ya la recompensa, ya saben gente dejen un buen like, suscríbanse y recuerden que tienen mucha información de la season y de todo lo que se viene en esta nueva temporada, vale? Vamos a intentar conseguir por aquí el mortero, cosas un poco claves del desafío gente, el mortero, no? Vamos a intentar siempre conseguirlo, si no se puede, tranquilo, vale? Que solo pegue un golpe con la torre infierno por ejemplo y con eso más o menos defendemos, vale? Así que sinceramente más o menos con eso estaría bien, vale? Vamos a tirar por aquí una lanzafuegos ya que puede ir bastante bien para matar ahí a la bichilla, perfecto por ahí, no nos sale nada mal esto, a ver si pega uno, genial y así podemos ahora tirar los barbaritos por aquí para intentar conseguir esto, vale? Nos vamos con un pequeño espiritillo eléctrico por aquí y chicos por aquí tiramos un zap, vale? ¿Por qué? Porque ahora tenemos el mortero y tenemos un buen ataque por delante, de hecho voy a ir con mini peca también porque los barbaros van a tanquear bastante daño por ahí y el mortero está pegando, vale? Tiene que gastar otra cosa más, en este caso sería el caballero, por lo tanto no nos sale nada mal gente y ahora ya tenemos la torre infierno, si tira princesa colocaríamos primero la lanzafuegos que sería también bastante ideal por decirlo así, Ahí no vamos a hacer nada porque directamente con las torres los duendes están prácticamente muertos por lo tanto no vamos a defender mucho más, nos quedaría esa torre infierno por ahí para seguir golpeando en su torre y la verdad que estamos bastante bien, vale? Lanzafuegos por aquí al puente rápido para matar rápidamente a la bichilla y intentar que no nos mate del todo a la torre infierno, vale? Vamos con los barbaros, vamos a tirar por aquí en este caso el zap ahora sí para poder reiniciar esa torre infierno, ahí está, Y por último que pueda llegar a impactar aunque sea un golpe el mortero, esto no nos viene nada mal y gente con eso lo vamos a dejar de esa manera, vale? Cuidado ahora porque va a ser un mazo bastante complicado, ya lo comentábamos que, o no, no lo había comentado que el lotbay también estaba fuerte con caballero evo y tal en el desafío, A mí no me convence mucho la verdad porque todo el mundo puede llevar un tronco, todo el mundo puede llevar una flecha, entonces para que golpee el barril la verdad que está complicado, Así que yo el lotbay la verdad que no lo recomiendo tanto, pero bueno esto ya va a opinión personal, Gente tiramos por aquí una flechita más que nada para empezar a hacer daño en la torre de otras maneras por decirlo así, Ok y aquí nos vamos a tirar como no la lanzafuegos evo que creo que puede ser una lanzafuegos bastante buenarda, Gente cuidado aquí con el bichillo evo, vale? Cuidado con la evo que sí que va a tanquear bastante daño, Tenemos por ahí los barbaritos y en principio defendemos un ataque bastante prometedor del rival, vale? Aquí gente sapito, vale? Sapito, no nos volvemos locos, vamos a tirar por aquí unas flechas para darle también a la bichilla, En este caso a la princesa y con esto tenemos ya la lanzafuegos por aquí preparada para empezar a hacer daño, vale? Cuidado con un posible cohete que tire el rival en algún momento que es posible que lo haga, Hay que tener bastante cuidado con ello, vale? Ya tenemos la bola preparada, en principio la torre infierno va a ir ahora un poquito más adelantada, Porque creo que nos puede ir bastante guay y aquí nos vamos a tirar como no unas flechitas amigos, vale? Con esto tenemos y en principio ahora podríamos ya defender, incluso tirar porque no una bola aquí y un sapito, Uy que vaya predit amigo, vaya predit que le hemos hecho por aquí al compañero y el mortero pegando en la torre ya, O sea que no está nada pero que nada mal, el mazo gente le hace bastante contra a todo, vale? A todo lo que hay en el desafío, por lo tanto es un mazo que recomiendo mucho y ya ven con bolas flechas terminaríamos en este caso la partida, Así que primera partida ganada y como digo esto le hace contra prácticamente todo, Hay muchos mazos que también te pueden llegar a hacer counter, pero es bastante raro que la gente use esos mazos, vale? Por lo tanto gente recomiendo muchísimo este mazo para el desafío del mortero, vale? De lluvia explosiva, vamos a jugar contra Racing de Avellaneda como dirían por ahí, no? Vamos a tirar por aquí en este caso la torre infierno y ya nos vamos preparando a ver que más lleva por aquí el rival, De momento flechitas, no? Yo creo que ahora podríamos tirar unas flechas a ver que más hace, Porque eso puede hacer mucho daño, si no hace nada más yo lo dejaría así porque realmente, mira, Hombre si hace eso, si me coloca por ahí eso, pues mira, y unos Larrys también, pues oye, Entran por ahí unas flechas bastante fresquitas, no? Damos dos golpes en la torre si no recuerdo mal y nos vamos a ir seguramente por aquí con el espíritu eléctrico, Chicos por cierto mañana venimos con el sorteo también, vale? El sorteito que vamos a traer por aquí también, así que oye no está nada pero que nada mal, Vamos a tirar por aquí el sapito a ver si me da tiempo a aquí con el espíritu, Vaya espíritu, eh? Vaya espíritu que le ha reiniciado al infernal, No está nada mal porque esto es un golpe en la torre del mortero, Oye no está nada pero que nada mal y el rival se sigue gastando, Elixir por un tubo vuelve a colocar una torre infierno, O sea esto no nos ha salido nada pero que nada mal amigos, eh? Nada pero que nada mal, colocamos por aquí la torre infierno nuestra, Podríamos tirarle incluso una bola a la suya que la verdad que estaría bien, Aunque yo creo que por ahí lo vamos a dejar de esa manera gente, Ya con esto vamos a defender, ahí está, Así que simplemente con esto tenemos y recuerden que se ha gastado muchísimo el Elixir, Por lo tanto podemos colocar los bárbaros ya desde la parte trasera, Nos vienen por aquí con las cavadoras, Los bárbaros nos van a hacer un trabajo perfecto porque los hemos colocado ya desde ahí un poco predil, Hombre ha sido un perro las cosas como son, No nos vamos a olvidar, ha sido casualidad, Pero oye también la suerte funciona en la vida amigos, Vamos a traer por aquí un sapito para reiniciar un poquito todo por ahí, Y en principio ese mortero va a pegar algún golpe que otro, Por lo tanto no está nada mal gente, Tenemos por aquí la lanza fuego, No voy a tirar flechas creo yo, No, no voy a gastar flechas, Lo vamos a dejar así gente, Y a ver si eso sí, De casualidad podemos llegar a activar torre, Ahí estamos, Con esa activación, Tenemos en este caso la defensa de las cavadoras, Por lo tanto no nos sale mal esto gente, Ok, Nos vamos por aquí seguramente, No, no vamos a hacer nada, Vamos a tirar por aquí un mini peca simplemente, Y ya con el mortero más o menos tenemos gente, Aquí tenemos un sap por una sencilla razón, Podemos pegar un segundo golpe con el mortero, Vale, Y esto también es súper clave, Ahí está, Porque al final nos va a venir muy bien, Ok, Lanza fuego, No sé si va a hacerle bola, Si le va a hacer algo el rival, De momento no hace nada, Por lo tanto aquí simplemente voy a tirar unos barbaritos, Y vamos a intentar defender ahora con lo que podamos, Vale, Ok, Colocamos por aquí ya nuestra segunda torre infierno, Esta un poquito más adelantada, Como pasaba antes, Ha gastado el sap, Por lo tanto no hay que hacer mucho más, Y aquí gente vamos a tirar como hicimos antes, Un sapito para que pegue un segundo golpe, Vale, Tenemos por aquí flechas, El bárbaro, Cuidado el bárbaro amigo, Cuidado el bárbaro, Eso pega, Eso pega muchísimo compañero, Se te ha escapado un barbarito, Y te va a acabar tumbando la torre, Así que no está nada mal, Oye, Segunda partida, Buenarda al mazo, Gente que funciona muy bien, Contra prácticamente todo, Eso sí, Siempre hay que timear muy bien el sap, La bola de fuego, Y sobre todo las flechas, Que creo que en el desafío, Va a estar muy bien para mucha lanza fuego, Arqueras, Pandillas, Guardias que haya por ahí, Por lo tanto te van a ir muy bien, Barriles de duendes, Sobre todo, Excavadoras, Una flecha, La verdad que viene bien contra prácticamente todo, Y ahora sí nos vamos con el estandarte, Vamos a darle caña, Vamos a conseguir esta nueva recompensa, Que nos pone por aquí Supercell, Estaremos el lunes gente, Con la nueva temporada, No se la pierdan, Porque tiene pinta que va a estar bastante buenarda, Y como digo, Tienen por aquí muchísima información, Así que, Ya saben gente, Un like y suscríbanse, Que me apoyan demasiado, Vale, Hombre, A ver compañero, Yo había colocado esa torre infierno, Mucho antes que la de él, Ahí un poco trampilla, Creo que ese mortero, Debería haber sido nuestro, Pero bueno, Es lo que hay, Tenemos por aquí una flecha, Lo que recomiendo gente, Es ir ciclando, Con los hechizos, Vale, Al final, De lo que se trata un poco, El desafío es eso, De ir haciendo daño en las torres, Así que si pueden ciclar, Con muchas cosas de ese estilo, Mucho mejor, Vale, Ok, Cuidado aquí gente, Nos vamos por aquí con esto, Vamos, A ver, A ver compañero, No se ha gastado el elixir, El compa ni nada, No, Vale, Y, Uf, El mortero no lo podemos conseguir, Vale, Lanza fuego, Que sí que va a ir matando eso, Y el mortero que lo mata al mini peca, Bueno, Está bien, Pero a ver compañero, Tiene en este caso los bárbaros, Madre mía, ¿No? ¿O qué? ¿Le sale gratis a este compañero? ¿O qué pasa? Vale, Colocamos por aquí nuestra torre infierno, Lo va a volver a ganar por aquí el compañero, Vale, Y nos damos cuenta que tiene un mazo, Exclusivamente, O un poco raro, ¿No? Un poco rarete, Vamos a ir colocando por aquí nuestra bola, Va a empezar a hacer daño por aquí, Quitarnos esa torre infierno ya, Tenemos los bárbaros, Él va a tener ahora los bárbaros Evo, Por lo tanto, Seguramente vuelva a ganar lo que viene siendo el centro, No vamos a hacer mucho más que el mini peca, Para poder pelear por el mortero, Ahí está, Y como digo, Seguramente él colocaría, Ahí está los bárbaros Evo, ¿Vale? Así que, Con esto más o menos, Defendemos, Chicos, Vale, A ver si la lanzafuegos le da el, No, No le va a dar al bomber, ¿Verdad? Ni de broma, Amigo, Ni de broma le da al bomber, Ni de broma, Ni de broma, Bueno, Está bien, Está bien, Vamos a ir colocando por aquí los bárbaros ahora, En cuanto podamos, Y en principio con eso, Defendemos, Vale, Está bien, Gente, Lo único que, Uf, Estamos un poco, Pues eso, Complicados, ¿No? Vamos a tirar por aquí, Sí, Voy a ir colocando por aquí, Mira, Ha gastado mago de hielo, Y ha gastado bombardero, Si le da para la torre infierno, Vamos, Ya me pego un tiro, Ya me pego un tiro, Compañero, Vamos a tirar por aquí la bolita, Y voy a tirar por aquí un sapito también, Como hicimos antes, Para que el mortero pegue un segundo golpe, Vale, A ver si, Está el bomber, No creo que pegue, No, Está el bomber por ahí, Así que era prácticamente imposible, Amigos, Vale, Colocamos por aquí la lanza fuego, Más que nada, Para que no nos pegue nada por ahí de eso, Genial, Y ahora sí, Gente, Puede ser un buen momento, Vámonos con los bárbaros, Gente, Al puente, Vale, Nos vamos con los barbaritos por aquí, Al puentito, Vale, Genial, Colocamos una flecha, Y en principio, Colocamos por aquí también la bola, Vale, Más que nada, Para ver si podemos llegar a impactar ahí con los bárbaros, Ahí está, Ya que va a ser un buen daño, Entonces, Esto es un buen daño, La verdad, Y esto no nos viene nada mal, Porque necesitamos dañito, Amigos, El mortero también va a hacer bastante daño por ahí, En la torre, Y con el mini peca por aquí, Creo que estamos bastante bien, Colocamos un zap por ahí, Para que vuelva a pegar otro golpecito por ahí, Oye, Y gente, Estamos remontando poco a poco, Yo no digo nada, Y lo digo todo, Estamos remontando, Amigos, Vale, El espíritu nos va a echar un cable, Ahí está, No hay que defender, Madre mía, Que bien nos ha salido esto, Que bien nos ha salido esto, Compas, Vale, El rayo que no es malo, La verdad, Porque puede conseguir aquí, En este caso, El mortero, Pero vamos a pelear, Por el morterito, Amigos, Esto no se va a quedar así, Compañeros, Esto no se va a quedar así, Vamos a pelear por ese mortero, A tope, Vamos por aquí, Con el zapito, Más que nada, A ver si puede reiniciar ahí, Genial, Y el mortero que vea, Va haciendo bastante daño, Podíamos ver tirado una lanzafuegos al puente, No era mala, No era mala, La verdad, Aquí chicos, Colocamos en este caso, Las flechas, Pero en el barril, ¿Por qué? Porque es lo que nos va a hacer el daño realmente, El gasta el zap por ahí, O sea, Perdón, El rayo, El zap grande, Por decirlo así, Y nos vamos ya por aquí, Con los bárbaros, Ya que en este caso, Ha gastado muchísimo el isir, Lo que vamos a hacer aquí, Gente, Es zap, Y ya con esto, Ganaríamos la partida, Porque al rival, No le da tiempo, A reiniciar todo lo que hay por detrás, En este caso, De bastantes tropitas, Así que gente, Ganamos el desafío, Bastante sencillo, La verdad, Con este mazo, Lo van a pasar muy fácil, Simplemente, Como digo, Intenten ganar el mortero, Pero si no lo ganan, No pasa nada, Intenten siempre, Mantener el elisir, Y sobre todo, Mantener la calma, Chicos, Ganamos como digo, El estandarte, Tenemos por aquí, Ya las 12 victorias, Claro que si compañero, El desafío, Gente, Va a durar 3 días, Estaremos por aquí, 3 días con él, Estará todo el fin de semana, Saben que, Terminará el mes, Y comenzaremos el lunes, La nueva temporada, Y les dejo por aquí, Como digo, Para este desafío, De lluvia explosiva, Tienen por aquí, Los mejores mazos, Que sería, Este primero, Por winrey, Tenemos este segundo, Por aquí, Con torre infierno, Con esqueletos, Recuerden que puede ser, Con un espíritu de hielo, Con lo que quieran, Y por aquí, Tenemos este, De cosecha propia, Que la verdad, Que lo hemos pasado, Bastante fácil, Y ahora gente, Por último, Vamos a abrir por aquí, El cofre de oro, Que ya lo teníamos por aquí, Preparado, Y también vamos a abrir, Como no, En directo, Bueno, En el vídeo, Este cubito de suerte, Ya saben que me suele dar, Bastante suerte, Cuidado que se pone en especial, Cuidado que se pone en épico, Y amigo, Legendario, No me lo puedo creer, Esto, Lo de los vídeos, Es una locura, Amigo, Nos sale un legendario, En la cuenta pequeña, No me lo puedo creer, Un libro de libros, Esto es una locura, Amigos, Esto, Lo de este canal, Y los cubos de suerte, Es una auténtica locura, Gente, Se lo juro, Que si lo abro fuera de cámara, Solo me salen cosas comunes, ¿Vale? En este caso, Cubos o especiales como máximo, Pero un legendario, Y un libro de libros, En vídeo, La verdad que es una auténtica salvajada, Por cierto, Creo que tengo dos, Ya me había salido uno, Ahí está, Ya me había salido uno, Ahora recuerden que los, Los objetos mágicos, Se pueden duplicar, Bueno, O se puede poner como un segundo libro, Antes solo te dejaba uno, Ahora puedes poner un segundo, Un tercero, Y que seguir subando, Por lo tanto, Tenemos dos libros de libros, Que vamos a poder subir bastantes cosas, Con esos libritos, Oye, No está nada mal, Y chicos, Ya saben, Creo que este contenido, Se merece un pedazo de like, Si les ha gustado el vídeo, Espero que les haya gustado, Porque me lo he pasado muy bien grabándolo, Ya saben gente, Dejen un buen like, Suscríbanse, Que me apoya un montón, Y es totalmente gratis, Y activen campanita, Para no perderse ninguno, De estos videazos, Recuerden que tienen muchísimos vídeos, Por aquí arriba, Recuerden que hemos puesto, Una encuesta a la pestaña comunidad, Así que participen por ahí, Y chicos, Nos vemos en el siguiente vídeo, Nos vemos mañana, Con muchísimas cosas, O esta tarde, Con otra información, Ya iremos viendo, Chicos, Les doy un saludo, Muy muy grande, ¿Qué es lo que nos vemos en el próximo vídeo?